Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos la receta de caramelo líquido. Se hace en 5 minutos, es muy económica y fácil de hacer. Y además se puede utilizar para multitud de postres. Así que anímate y hazlo tú mismo en casa. Los ingredientes son 50 gramos de azúcar, una cucharadita de agua y unas gotas de limón. Lo primero que se debe hacer es poner en un cazo el azúcar, junto con el agua y las gotas de limón. Remover y cocer a fuego medio bajo durante 5 minutos o hasta que tenga el color dorado deseado. Se puede utilizar para flanes, tartas, etc. Mira cómo se ha ponido el caramelo cada vez más amarillo. ¿Cuánto? ¿Lo ves? Que se pone cada vez más amarillo. Sí, pero es que tiene que ser amarillo. Sí, el caramelo siempre es amarillo. Y ahora, en cuanto esté el caramelo, te tienes que aparatar porque lo voy a echar los moldes. Lo voy a echar en 6. ¿Lo deparo los moldes? ¿Preparo? ¿Lo deparo, mami? ¿El qué? Los moldes. ¿El qué? Que si lo deparo. ¿Los reparas de qué? Que si lo pongo en cada uno. ¿Preparo? ¿Preparo? Esto ya está. ¿Sí, no? Lo no. No. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Espero que os sirva un saludo. Si eres nuevo en el canal puedes suscribirte haciendo clic aquí y síguenos en las demás redes sociales. Puedes comentar y compartir recetas que tengas con nosotros.